¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Dura noche para los culés, para los amantes del Barça y para el barcelonismo en general. Derrota muy dura en casa, 0-4 y encima contra el eterno rival Real Madrid. Hoy nos han pintado la cara en nuestra casa delante de más de 94.000 personas. Xavi que reconoció al finalizar el clásico que es la noche más dura que ha vivido como entrenador del Barcelona. Está destrozado y anímicamente está muy mal. Tácticamente, Carleto le pintó la cara y aprovechó los errores tácticos, sobre todo permitir al Madrid jugar al contragolpe después de la derrota del Bernabéu. Pues bien, se acaba de paralizar el fútbol mundial. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de informar que al finalizar la vergüenza del clásico, Lionel Messi cogió el teléfono y llamó a Xavi diciéndole textualmente ¡Ánimo Xavi! No te preocupes, es fútbol y estoy seguro que vas a aprender de este error. Hoy me emocioné con esa ovación que he recibido por parte de más de 95.000 personas en mi casa El Camp Nou. Estoy seguro que vais a ganar la liga y el próximo año, conmigo a la cabeza, vamos a ir a destrozar a ese Madrid. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.